Hola. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita. En un nuevo día, ¡viva! Gracias. Gracias, gracias. Había un par de temas que queríamos tratar. Lo de la chica gorda que llamó a una moto para que la lleve a un lugar y no la quisieron llevar. Estuve también de cuando me pedí una moto y sacó una balanza y me tiene que me pesa. Es un pelotudo, loco. Dale, ya fue. Cancelá el viaje. O sea, no sé bien cómo se maneja eso, pero dale. No, él no lo podía cancelar. Lo tenía que cancelar ella porque si no para mí es una cuestión así como de la reputación. Como que queda él que falló, ¿me entendés? Entonces él quería que ella cancele el viaje. Ella no quería cancelarlo. Para mí. A ver. Bastante forrita ella también. Cancelá el viaje y listo. A ver, pero igual vamos a ver. ¿Por qué dice eso? Ay, de que no me gusta caminar. Sentí que lo dijo como a propósito. Yo pensé lo mismo, Anita. Es más, o sea, hago video. No, hay que hacerle bullying. Por más que ella quiera que le hagan, no le hagan nada. Yo hago un video. O sea, loco, vivimos en Argentina. Cualquier mina que pese más de 50 kilos está mal. Porque son así. La sociedad son unos hijos de puta, ¿me entendés? Y vos, que pesás ciento y algo, hacés un video hablando de eso. ¿Y qué pensabas? ¿Que nadie te iba a decir nada? Obviamente que ya sabemos cómo son, Anita, la gente. Vos lo sabés. Qué raro sería. Yo lo sé. Anita, escúchame, como dice Martín, todas las gordas son malas. Ja, ja, ja. Esta se requería ser viral con el tema. No, no sé. Sí, yo pienso exactamente eso. Anita, todo lo que pese más de 50 kilos es incorrecto. No es tan gorda tampoco. Ni siquiera. No, bueno, ella dice que sí, que pesaba más de 100 kilos. Nunca dice cuánto pesaba, pero que pesaba más de 100 kilos. Debe ser gordita. Igual te vuelvo a decir. Se quería que la conozcan como la gordidi. No, vea, ya está. Y una cosa que ella la lastima mucho. No, pará, vamos a ver. Y cuando yo haga pausa hablamos, o si no al final. Dale, dale, me encanta. No había prestado tanta atención cuando lo vi por primera vez. Me salía como 5 mil pesos el Uber y 3 mil pesos la moto. Entonces digo, total, auto, moto, no cambié nada. Le pido una moto. Claro, dice, además hay un corte justo ahí. Hizo un corte, sí. Hizo un corte y como que lo remarcó. Hace una pausa así. Dramática. No, como diciendo, ahí tienen. ¿Me entiendes? Sí. Le reanalizaban todo. Yo lo pensé, lo pensé. No, yo no lo había notado. No, yo lo pensé sola en mi casa. Y dije, se lo voy a decir en el libro, Anita. Porque habíamos dicho, no vamos a hablar nada, vamos a hablar acá. ¿Será cierto siquiera? Es muy imaginativo. Lo que le pasó, ahora que lo pienso. A ella la indigna mucho que este pibe se cuelgue como de la fama de ella. Que a ella le molestó mucho que este pibe diga que es el de la moto Diddy. Y no lo es. Y no lo es. O sea, ella está, eso la lastima muchísimo. O sea, más que todos los insultos, la gente te lastima que apareció un pibe que se hace pasar por el de la moto Diddy. ¿Qué te molesta tanto de eso? Entonces, que un pibe también haga dinero con eso. Porque eso lo vamos a ver ahora, esperen. Eso me llamó mucho la atención a mí. El pibe me mandaba mensaje y primero me puso transferencia o efectivo. Y yo le dije efectivo. Entonces me pregunta cuánto pesa. Pero me lo dijo sin la S. O sea, ¿cuánto pesa? Y yo pensé que, no sé, la mochila o algo. Le digo, un kilo, no mucho. ¿Es normal que te pregunten cuánto pesas? O sea, antes de pasarte a buscar un Diddy. Sí, porque la verdad es... No, en esa época... No me contestó, aparecía leído. Llega y como en la esquina llega y me miraba, daba vuelta y es como que venía muy lento hacia acá. Y viene ahí, llega, hasta donde estoy yo, me pregunta, ¿vos sos de una? Y me mira de arriba abajo. Y me digo, sí, sí, soy yo. Ah, y se baja, saca la mochila y saca una balanza. Y me dice, te podés pesar si superas los 100 kilos, no te puedo llevar. Y yo... ¿De verdad? O sea, lo que estoy dando, agarro, me peso, pum, superé los 100 kilos. Y me dice, disculpa, pero no te puedo llevar. Agarra, cancela el viaje y se va. Ah, bueno, listo. ¿Qué tanta historia? No, 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 hay otros detalles. Pero le dijo, disculpa, no te puedo llevar. Y canceló el viaje, dice. Creo que... ¿Posta? ¿Me pasó esto? Ay, sí, marita, ¿qué crees que te diga? Hay otra historia con otros más detalles donde ella dice que el vago la puteó y... Claro, pero por eso, entonces inventaba la historia. Hay otra versión. Esta versión, yo también había escuchado como otra versión en la que ella dice... Sí, como que se pelearon y ninguno de los dos quería cancelar el viaje. Y Nesta dice, ay, me pesó, canceló el viaje y se fue. Y ya. A ver, porque sigue. Capaz que acá está la otra parte, o no sé. La story time de cuando me pedí un Didi auto y no me quiso llevar porque estaba gorda. ¿Cuántas veces contó la historia? Ah, pará, un Didi auto. Didi auto sería auto y tampoco la quiso llevar. A ver, poné, no sé. Me dijo que me pida una grúa. Cuestión. Ah, ¿otro? Ah, claro, esto sabía yo, de que le dijo que se pida una grúa. Es mentira esto. Esto es re mentira. Yo, como estaba apurada, no me podía pedir una moto porque me la iban a cancelar y me tuve que pedir una. ¿Por qué? ¿Por qué te iban a cancelar la moto? Porque estabas apurada, no entiendo. A ver, dale, ponés. ¿No era porque era gorda? Qué raro. ¿Esto es antes o después de la otra? Sí, no sé. No, auto. Y siempre elijo las camionetas para que me lleven al destino para que no tengas ningún problema con las llantas, nada. Re raro eso. Es normal eso. Es normal elegir camionetas para que no tengan problema. No. Sí, que soporta un auto 100 kilos. Yo no sé. A mí te dice como qué tipo de auto te va a traer, te va a venir. Yo ni cuéntame. Sí, en mi auto yo puedo llevar dos gordas. Tres gordas creo que puedo llevar. No sé, pero sí. Cuando agarrás bajaditas y sudaditas seguramente. El otro íbamos a las dos nomás. Íbamos a las dos nomás y tocó. Porque es medio bajito mi auto y es un auto chiquito y viejito, ¿no es cierto? Pero está re bien y yo puedo llevar gente de cualquier peso. Sí, sí, sí. Así que esa vez llevo un autito, un corcita. Y tenía tres puertas. Así que le digo al chico para entrar y me mira y me dice, ¿sos de hora? Y yo le digo, sí, sí, soy yo. Y me dice, no te puedo llevar. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, se le rompió la... Viste que para ir para atrás te tienes que abrir el asiento y ponerla adelante. Bueno. Le digo que se te rompió la palanquita y me dice, no, disculpa, pasa que tu peso no lo puedo llevar. Y yo le digo, ¿por qué? Sí, pedí auto, no pedí moto esta vez. Y me dijo, no, pasa que para llevarte a vos tenés que pedir una camioneta o si no, una grúa. Ay, eso es mentira para mí. Porque, ay, cuenta que le pasó un montón de veces esa situación. Me parece medio raro. ¿Y un taxi tampoco se lo puede tomar, entonces? Sí te puede llevar en un taxi. Es mentira. Mirá si no te va a llevar a vos. No, pará, no quiero decir que la gordofobia no exista, pero dale, es re mentira. Pero esta chica salió en la tele y le hicieron notas, chicos, por esta experiencia que tuvo. Y yo no. Bueno, pasaba el número a la grúa, le digo yo. No tengo. Ay, tenés algo para comer. Le dio hambre. Y me pasó el número todo. No, pará, bueno. Y me dejó ahí, me esperó para que llegue la grúa. ¿Qué? Ay, dalo. Pero es obvio que es mentira. Pará. ¿Cómo que dice que qué? Que la llevó a esperar a la grúa. Vale, vamos a retroceder. O sea, esta chica de este video lo hizo antes, porque hasta acá se filmó. No, no sé, habría que buscar. Se filmó como... Es el video. Alguien da Mochir, X40. Yo creo que esta historia la hizo burlándose de lo que dijo el de la motocicleta. Ah, ¿será? A ver, no sé. Lle digo yo, no tengo un problema. O sea, si me quieren llevar a una grúa, joya. Y me pasó el número todo. Estuve, me dejó ahí, me esperó para que llegue la grúa. Llega la grúa y me dice, ¿dónde está el auto? Y el chico le dice, no, no, lo tenés que llevar a ella al destino. Arregla con el de la grúa. Llega el de la grúa y me dice al pie, pero ¿cómo lo voy a llevar a ella si ella no es un auto? Chistes. No, esto se lo está contando como real. No es una respuesta, un sarcasmo o algo así. Para mí nada que ver. No sé cómo fue, arreglaron y me terminó llevando a la grúa hasta mi trabajo, que eran 20 cuadras. Y nada, desde ahora me manejo en grúa. No, capaz que sí, capaz que es un chiste, respondiéndole a este. Sí. Porque este chico salió hablando como si fuese el Didi de la moto. Dice, story time de cuando dice que una pasajera se pese en Didi moto. Story time de cuando saco una balanza para pesar a una pasajera en Didi moto. Esto fue así. Yo tenía que llevar a una pasajera, era un viaje de 3.000 pesos. Se llamaba Miss Deborah Raimi Quindus Razón. Yo dije, es un nombre raro, pero bueno, la gente se llama así. Llego, dice, antes de llegar le pregunto por el chat. ¿Cuánto pesa? Para el estado de donde esté. Ella agarra y me dice, un kilo, jaja. Y bueno, yo le digo, bueno, sí, no debe pesar normal. Didi moto solo aguanta 12 kilos. Entonces ya agarra y llego, y bueno, y Deborah, nada, le dio un servicio de grúa. Más que nada, es que me hundí moto. Entonces yo agarra y le digo, papá, ¿te puedes pesar? Yo tengo siempre la balanza de la moto. Y le digo, ¿te puedes pesar? Porque mi moto se aguanta 200 kilos. Le digo, y bueno, nada, se pesa y bueno, tipo, pongo más, compré la balanza. Entonces ya agarra y le digo, no, y mi papá, así no te puedo llevar. Y una y una se me enojó, me empezó a putear, a agarrar un casco, me lo tiró por la cabeza. Y ahí yo le digo, no te quedes faltando el respeto. Solo te voy a pesar, porque mi moto aguanta 200 kilos. Y si yo peso ya 90 y vos pesaste 160, no te puedo llevar. Vamos a romper la moto. Es algo lógico. Y nada, y me retrachó, creo que puse un par de videos en TikTok. Y bueno, ¿qué pasa? Dale, o sea, te puse una pequeña grúa. Y acá están las pruebas, supuestamente, que debe de ser falso. Dice, hola, más de 60 kilos, más de 60 kilos, re falso. Más de 60 kilos no llevo, peso 57. Porque aparte, si estos chats serían de él, ¿por qué la respuesta? No, si no, no tiene que ver ese chat. Mirá que tengo una balanza, en un momento paso. Si él no le dijo más de 60 kilos, él podía llevar hasta 110 kilos. Porque él pesaba 90. Bueno, sí, están rearmados los dos. Cuestión que fue a la tele a hablar. Y lo vamos a ver en este momento. Ya ese nombre que tiene es como de... ¿Miss qué? ¿Cómo se llama? ¿Miss Debo? Eso lo dijo él. No sé cuál es el nombre de la chica. Yo tenía que ir a mi trabajo y pedí una moto Didi, como siempre. Pero esta vez vino un chico y llegaba hasta la esquina, me miraba, le da vueltas. Y después vino despacio y me preguntó si yo era de hora. Antes de venir, él me había preguntado por mensajes que te deja escribir en aplicación. ¿Cuánto pesa? Pero no puso la S. ¿Cuánto pesás? Entonces yo pensé que hablaba de lo que yo llevaba puesto. La mochila, algo. Yo le dije un kilo. Y el chico llega, llega enojado, me mira de arriba abajo de mala manera. Y me dice que me saca la balanza y me pide que me pese, por favor, que si superaba los 100 kilos, no me iba a llevar. Pero no lo dijo de una buena manera, lamentablemente me miró con cara de asco, se enojó porque yo no me quise pesar. Entonces me dijo que yo cancele y yo le dije que no lo voy a cancelar porque si él no me puede llevar. ¿Ve? Acá cuenta otra versión. Sí. Acá cuenta otra versión que en el Storytime. Y ella dijo que él canceló y listo y se fue. Canceló y se fue, sí. Y acá dice como que se empezaron a pelear por quién cancelaba y quién no. ¿Por qué lo tengo que cancelar yo? Entonces él se enojó y hizo como que arrancó. ¿Cómo? No, no, que es verdad que sí. Que sí, que sí lo cobro. Claro. O sea, tendrías que pagar vos, él quería que vos pagaras. Entonces yo. Ah, era pues. Sí, él no quería perder, entonces quería que yo cancele. Entonces él se empezó a enojar, se puso medio agresivo, empezó como a arrancar así la moto que cancele, porque si no... ¿Pero no le da vergüenza? O sea, yo entiendo como inventar historias para TikTok, ponele. No banco, pero entiendo la gente que hace bait y hace historias con bait. ¿Pero no le da vergüenza estar en la tele? En la tele, en un noticiero. Acá la encontré. Exagerando la historia o no sé qué historia, ¿cómo se llama? No, vos, vos, ese, Débora, con B corta. Ahora la busco. Terror a la pala, no le creo nada, lo armaron los dos para TikTok. No, porque esperen, esperen, porque ella ahora también habla del chico este. Mucho no llegué a darle bola, sinceramente, porque ya lo empecé a ignorar, pero se puso medio agresivo y agarró, dejó la balanza ahí, la pisó, como que la pisó con la moto y se fue rápido a la chapa. Y mientras se iba, me empezó a decir, puedo decir, gorda puta, me empezó a agitar mientras se iba, que nadie me iba a tomar. Claro, yo vi esto y dije, ay, pobre chica. Parece rar real igual, ¿no? ¿Viste? Le creo más ahora que en el TikTok. ¿Pero por qué en el TikTok contó otra historia? No sé. No sé. ¿Por qué no contaría toda la parte en la que hizo así con la moto? Ella es gorda y hay que entenderla, porque la sociedad no la comprende. No, no sé. Entonces, bueno, pasó todo eso y después yo hice un story time en TikTok. ¿Ven? No pensé que iba a tener muchas reproducciones. Y se hizo viral y me empezó a humillar mucha gente. Pero más me empezó a humillar cuando un chico empezó a hacerse que él que él era el de la moto Didi. Como que eso es lo que más la humilló. ¿Por qué le molestó tanto? ¿Viste? Ahí es cuando yo digo, pará, ¿cómo te va a molestar tanto esto? Vos te hiere los comentarios de la gente. Pero ¿por qué te hiere que este pibe? Porque aparte, en la última, el pibe tampoco, no es agresivo con ella, ¿viste? El pibe, por él es que se hace pasar por este, que eso ya le puede como... Pero ¿y por qué te molesta tanto? ¿No te debería molestar más los insultos de la gente? Sí. ¿Qué es lo que vos, como gorda, estás sufriendo? Ay, no sé, mirá. Yo no le creo. Capaz le pasó que no la quisieron llevar en moto. ¿Cómo? Pero todo eso de que sacaron una balanza, que esto que... ¿Qué moto anda con balanza? Claro, manejaba una Didi Moto. ¿Qué es una Didi Moto? Una moto. Bueno, pero los pies de motito no andan. ¿Quién tiene una balanza en su casa? No me la llevás. ¿Viste? Sí, no tiene sentido. No, él no es. Él se colgó del video, me humilló más todavía, empezó a decir... Hizo un video aparte que lo eliminó, porque él dijo que yo le rompí la balanza, me mandó en grúa, me empezó a decir que yo peso 160 kilos y la gente empezó desde ahí a insultarme, a humillarme, a sufrir bullying, me escribían por Instagram, por TikTok, me decían que me muera, me mandaban a hacer 10. Pero, ¿y si ella misma hizo un chiste con lo de la grúa? Es feo lo que la gente... Morito, o sea, no porque sos gorda te tenés que morir. Sí, es muy feo todo eso, pero yo voy a que ella sabía que sos. Loca, estás en TikTok, ¿no? Es el primer video que haces. Claro, y haces un chiste, un video diciendo, ay, no me gusta caminar, no sé qué historia, sabes cómo es la gente. Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que posta es gordofóbica y va a aprovechar para, ah, sí, gorda esto, y no me parece muy mal que ella haya dicho, bueno, pará, no bajo de peso y si hago plata con esto, la felicito, pero no le creo. No le creo que está tan sorprendida de los insultos. Y está choto que se victimice cuando está justo encima teniendo la atención que ella quiere al final. Me dijeron cosas horribles que uno no se puede imaginar. Hasta el día de ahora lo vivo, me dicen muchas cosas horribles, pero yo lo tomo con humor. Yo no voy a demostrarle a las personas que me voy a poner a llorar porque si no es peor. Entonces yo me lo tomé todo con humor, empecé a hacer videos, contenido, la gente siguió empeorando toda la situación, me empezaron a escribir cosas horribles, me decían el terror de las balanzas, el terror de las... Ay, pero es obvio que hace contenido de bait. Miren esto. Acá dice, story time de cuando le di una trompada a mi prima hasta sacarle el ácido hialurónico de la nariz. Eso es fake, chicos. Acompáñame a tomar un Uber para irme. Story time de cuando me pedí una moto Didi y saco una balanza para pesarme, que como ven tiene 14 millones de vistas. Story time de cuando me pedí un Didi auto y no me quiso llevar por estar gorda. Eso lo ancló. Esos dos, esos tres están anclados como lo más importante de todo su contenido. Después cuál otro decía, miren este, dice, ¿alguna vez tuvieron la pochola negra? O sea, siempre busca como que le insulten. Busca, claro. ¿Qué le van a decir la gente que es gordofóbica? Mirá, dice, story time de cuando mi ex me humillaba y me decía gorda. Dice, como ya todos nos vamos dando cuenta que se inventa historias. Mirá, story time de cuando mi compañera me humilló y me puso una factura en la silla y me senté. Ah, dice, nadie jamás va a entender lo feo que es que te digan el terror de las balanzas. Story time de cuando me peleé con mi mejor amigo por un sanguchito. Ah, y busca siempre que le hagan bullying. Busca que le hagan bullying, ¿por qué? La más gordofóbica es esa. Les cuento cómo me fue en la entrevista en C5N, en la televisión. Tuve un problema hoy con las Didi Motos que nadie quiere llevarme. Ni lo redacta bien, como... El chico que subió el video que es el Didi Moto no me llevó. Me vieron en la TV y ahora no me quiere llevar ni el Uber. Oh, por Dios. Ya te vimos. Bueno, está bien, ella consiguió sus 15 segundos de fama. Me quedé en casa porque no entré en el auto porque no entraba. Claro, sí, siempre buscas el tema de vehículo. Qué raro, qué raro que es esto. Ahora vamos a escuchar y sé que se queda en la casa. Estoy muy tranqui, chicas. La verdad que me compró una collera. Mi primera collera después de mucho tiempo. Así que hoy hago un video y les voy a mostrar cómo me queda. Me queda horrible, pero bueno. Lo hago por ustedes, chicas. Porque nosotros somos hermosas y nos tenemos que vestir como se nos canta. La gente acá, re buena onda. Los mendocinos te agarran y te dan traca, 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 traca a lo salvaje. No es como Buenos Aires. Acá es diferente la vida. Hay muchos chilenos. No me fui a la camioneta porque no entraba, porque estoy gorda. Así que me quedé acá tomando una birrita y seguiré cortando para que la gente siga hablando. Y a ustedes tienen que chupar un huevo, chicas. Lo que le digan. La gente que critica y habla es... Pero es una embola encima. Acompáñame a ordenar mi cama que la rompí por ser obesa. Sí, sí, totalmente. Me hizo acordar mucho a Marta Rez. Pero Marta Rez por ahí es un poco más carismática, sí. Me parece que podría ser contenido de gorda siendo bella. Sin necesidad de dar lástima. Porque fea no es, claro. Psicópata se llama eso. Es sarcástico. No, no es sarcástico. Es como que ella misma busca... Ella es su propia gordofóbica. Sí, ella es gordofóbica. Eso dije yo antes. Sí, totalmente. Cuando haces bait es cuando decís, ponele que yo subo un video diciendo hoy voy a contar toda la verdad. Entonces parece como que... ¿Entendés? Y entras y es como, bueno, cuento lo que hice en el día. Y es la verdad. ¿Viste? ¿Entendés? Eso es hacer bait. Y lo que están diciendo que ella hace es rage bait. Que sería como... Rage es como bronca. ¿Entendés? Entonces ella dice, ah, me hacen... No sé. Se victimiza todo el tiempo diciendo que es gorda. Y la gente que es gordofóbica. Se regala. Se regala para el chiste. Se regala para el chiste. Se diría comúnmente así. Se está regalando todo el tiempo. No sé bien qué tipo de público espera tener. Porque obviamente va a atraer un montón de público que va a ser gordofóbico. Porque es lo que está haciendo. Está haciendo rage bait. Va a atraer un público gordofóbico. Va a atraer un público que va a aprovechar para decirle cosas horribles. Horribles. Y para acosarla y hacerle bullying y maltratarla. ¿Por qué mierda se victimiza en C5N? No, pero aparte... Porque de última voz en C5N explica que vos lo que haces es para generar conciencia. Porque no sé qué. Pero no. Lo hace para llamar la atención. No, no. Lejos aparte de generar conciencia. Al contrario, alimenta. Claro. Porque si no hubiese explicado todo esto. ¿Entienden? Es un rage bait. Pero no para generar conciencia, sino simplemente para llamar la atención. No lo entiendo. Para mí, ¿no? Porque si no, el mensaje tendría que ser otro. La mina que viene nada más acá a buscar sus bombas, revolear todo y tomarse el palo. Porque prácticamente no estoy acá. Me la paso a uno de mi abuelo. Sí, es rage bait. Me fui a un pizza libre y me echaron por comer mucho. ¿Ves? 1.5 millones de vistas tiene. Es una chica que no está psicológicamente bien, igual me parece. Story time de cuando fui a una pizzería libre y me echaron. Fue así. Me fui a festejar con mi familia a una pizza libre. Y obviamente, viste, que podés elegir las porciones que vos quieras. Hay que arruinar sus pestañas. Fui con toda mi familia, empezamos a comer, empecé a comer. Me traían una bandeja de pizza para mí, después otra bandeja. Hasta... Claro, hace... Inventa estas historias todo el tiempo. ¿Y por qué se enoja tanto porque el chico inventó que él era el Didi? Lo que ella más lo humilló es que este chico diga que él era... Porque ahí me sentí más humillada. O sea, le molesta que el pibe... Tenga tensión. Tenga tensión, sí. Hasta 10 bandejas. Llegó a las 20 bandejas. No, pero ni cocado... Ni cocado bocado lo hace... Con gracia. Sí, lo hace con gracia. Y lo hace como meticulosamente. Como es súper satírico su personaje. Tiene un personaje, chicos. Hace eso que exagera, que grita, que se pelea con el novio. Es como... Es mucho más obvio, pero... Entienden? Es distinto. Porque está como más armado el personaje. Porque... No sé. Esto es... Qué sé yo. Le muestro la tintura que uso porque soy gorda. No, mentiré. No decía eso. ¿Será que le habrá pasado que sufrió mucho bullying y en un momento se convirtió así como en esto? O sea... Sí, sí. Entiendo cuál es el fin. Capaz que... Algún morbo que ella alimenta de... De recibir atención por gorda. Mirá esto. Dice... Storytime cuando mi novio me tuvo que destapar la cloaca. Ah, no. Sí, busca que le hagan bullying todo el tiempo. Dice... Storytime de cuando un pibe me dijo que tenía la orgolla negra. Qué raro. Pero es... Sí, no está bien esta chica. No está bien de la cabeza. Bueno, nada. Eso. La verdad que estoy shockeada. Igual, no sé. Díganme ustedes qué opinan sobre esto. Díganme qué piensan sobre... Hay alguien que pibe que dice... Todos estos storytime son con humor. Es sarcasmo. No tiene ni humor ni ni sarcasmo para mí. Pero bueno. ¿Vos te reís cuando ves esos videos? A mí me da como... No sé. Como decir, pobre chica, ¿qué le está pasando? No defiende ninguna causa. Al contrario, deja mal al... Claro. Sí, sí. Hace peor. Hace peor alimentar. Es como que le hace un daño a la comunidad y como que... Lo que hace es exacerbar todo el problema de la gordofobia que hay. Del bullying que hay. O sea que como ella está gorda no puede ser gordofórica ni hacerse el bullying a los demás gordos. Es que busca que le hagan bullying a ella misma. Vos, siendo gordo o flasco, podés hacer lo que quieras. El tema acá, el punto es que ella se estaba victimizando y supuestamente está sufriendo por lo que le dijeron. Y ella buscaba que le digan de todo. Si fuese realmente, viste, chiste o sátira porque es un personaje que esto que el otro... No sé, para mí no lo sabe llevar muy bien. Lo que indigna es ese lugar en el que se pone de miren qué malos que son conmigo cuando todo bien. Pero a ella le sirve el plato para que la maten. Claro, totalmente. ¿Está armado los títulos de sus TikTok? ¿Está armado el insulto ya? No será como, si yo me burlo de mí misma, nadie se puede burlar de mí. Y eso será a nivel psicológico, pero bueno, no importa. Sí, ponele, puede haber un montón de orígenes. Pero de todas formas siento que es malo lo que se genera. A esta la tenemos en Gran Hermano el año que viene. Guarden el tuit. Sí, ¿no? Totalmente. No, no sé, chicos. Estoy andonadada. Les digo, la verdad, pensé que íbamos a hablar sobre que hacer bullying está mal. Y está mal. Pero digo, hay gente que realmente les encanta. Les encanta ser el centro de la atención, sea como sea. Las vistas, sea como sea. Siento que también es algo muy retorcido que se está generando gracias a los algoritmos. Y todo esto de los likes, de las vistas, ¿no? Y como de toda esa tensión. Es como, ay, miren la cantidad de vistas que tuve, qué sé yo. Y es como que buscan redoblar la apuesta, redoblar la apuesta. No importa qué, ¿entienden? Como que no importa el costo. Cultura es Yao Cabrera, totalmente. Esta chica está criada por Yao Cabrera, seguramente. Es así. Ella no se burla de sí misma. Se burla del hecho de ser gordo. Y gordos hay miles. No solo ella lo es. No se lo puede apropiar, claro. Bueno, en fin. Nada. Esto quería mostrarles que había pasado. Me había llamado la atención. Pensé que, no sé, que estaba bueno como verlo para generar conciencia. Pero no me esperaba que iba a resolverse de esta forma. Dejen sus opiniones en la sección de abajo. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Conocían a esta creadora de contenido? ¿Qué opinan sobre su forma de hacer contenido? ¿Qué opinan sobre si hay o no una causa de fondo? ¿O simplemente quiere llamar la atención? No sé, la verdad estoy muy confundida con todo esto. Díganme ustedes. Y sí, y eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los patreons. Y así de ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.